Yo le voy a pedir a la Virgen de Guadalupe y por... Y se aparece. No es así, Elios, ¿estás de acuerdo? A Dios rogando y con el mazo dando. Así decía Doña Pola, mi abuela. Y dándole de veras, pues. En este mundo físico, de realidades físicas, solo las causas generan reacciones. No, si lo bueno de la vida cuesta y la gente que de repente bajó de peso, oye, qué suerte tienes, suerte. ¿Cómo que vendes tanto? Qué suerte, suerte. A ver, ¿no será constancia, educación, disciplina, responsabilidad? Porque lo bueno cuesta. Mi mamá siempre me dijo eso. El consejo más valioso que tengo en mi madre es si tú quieres lograr algo, hay que dedicarle tiempo. Y se llama disciplina. El día de hoy, el doctor Elios Herrera, conferencista internacional, capacitador en línea y presencial, viene a decirnos la disciplina, ¿sabes qué? Es la clave del éxito en todo. Hasta para cocinar. Sí, señor. Hasta para el amor. También, señor. Se requiere disciplina. Sí, señor. Y a veces se nos olvida. Ocho de la noche en punto, estés tú o no estés tú. Aquí se hace... Qué tempranero. Bueno. Para dormir a gusto. Para dormir. Para llegar a dormir relajadito. Vamos, vamos. Vamos con los puntos. La disciplina es la clave del éxito, ¿verdad, Elias? Amigo mío, tú puedes tener 99%, 99% de talento, pero si no lo pones en práctica, tu talento se queda guardado. O sea, esto va dedicado a la gente que es muy inteligente. Sí, señor. Muy preparada. Y que de veras tiene talento. Y que de repente abusan de ese talento o piensa que con el talento ya está. ¿Cuántos vendedores conozco que son francamente mediocres simplemente porque les falta disciplina? Tienen conocimiento, tienen capacidad, tienen producto, tienen relaciones, pero les falta levantarse temprano y hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuántas personas conoces tú, amigo, en las empresas de multinivel que te contratan un montón de conferencias al año, que tienen un gran producto, tienen un gran sistema, tienen una gran alternativa, pero ¿qué les falta? Pues hacer lo que hay que hacer. Levantarse y hacer la llamada, levantarse y hacer la chamba, levantarse y hacer todos los días, trabajar hoy sí, mañana también, y hacer lo que se tiene que hacer. Somos almas, sí, pero somos seres espirituales viviendo un cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque de repente está muy de moda ese tema de decrétalo, cierra tus ojos y decrétalo, materialízalo. Pues sí, pues, pero en este mundo físico, y nomás te ríes, amigo mío, es que si ahora tus ojos y decretos tuvieramos, el éxito es para mí, ya llegó, ya está aquí. No, mi rey, talachele, talachele, o vamos a ver si se aparece, ponte los audífonos, porque de repente hay gente que dice, hay gente que dice, no, pues, yo le voy a pedir a la Virgen de Guadalupe, y está a la Rosa de Guadalupe, y por hoy se aparece. No es así, Helios, estás de acuerdo. Adiós rogando y con el mazo dando. Así decía Doña Pola, mi abuela. Y dándole de veras, pues, en este mundo físico, de realidades físicas, solo las causas generan reacciones. Recomendaciones del doctor Helios Herrera, que es un hombre muy disciplinado. Él hace ejercicio, va al gimnasio todos los días, el hombre, pues, pone disciplina en su trabajo, siempre tiene chamba, él anda para arriba y para abajo, todavía en pandemia. Pues sí. Pues que nos queda. Pues sí. Y de repente nos critican, oiga, ¿por qué anda allá? Pues porque estoy trabajando. A ver, vámonos, ¿cuál es la primera recomendación? Número uno, la disciplina es como un músculo. Entrénalo, 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 entrénalo. Alguna vez estaba yo con mi querida Carla Willock, seguramente lo vicas, alpinista mexicana en subir al Everest. Me decía, Helios, parte de mi entrenamiento cuando iba yo a la montaña era levantarme a las 4 de la mañana a hacer 15 lagartijas y volverme a dormir. A Chihuahua, era parte de su entrenamiento para la mente. Si esas 15 lagartijas no eran para el músculo, eran para la voluntad, porque te despiertas y dices, ¡ay, no quiero! Entrena la voluntad. ¿Y se volvía a dormir? Se levantaba hacia 15 lagartijas y se volvía a dormir. No, yo me quedo despierto. ¿No te pasa eso? Que te levantaste, ya te calgo la playa. ¿Acompañado? Sí me sigo, sí me sigo haciendo más lagartijas. Continuemos, golos. Número 2. Define qué quieres. La gente no sabe qué quieres, César, es impresionante y es triste. La gente, tú le preguntas, ¿qué quieres en la vida? Y te dicen, tener mucho dinero. ¿Cuánto es mucho? Ser feliz, ¿y qué es ser feliz? Vivir cómodamente, pues amárrate a almohadas, ¿o qué? O sea, ¿qué es vivir cómodamente? O sea, ¿qué quieres? Esto es como la plataforma del Uber, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres estar? Si no tienes fijo en dónde quieres estar, pues no hay manera de que te lleves, de que tu alma te lleve. Define qué quieres. Número 3. Conoce tus debilidades y apuesta por tus fortalezas. Ahí te va, ¿eh? Conoce tus debilidades y apuesta por tus fortalezas. No estoy diciendo desarrolla tus habilidades, tus debilidades. No, 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 no. ¿Qué es más importante? ¿Explotar para lo que soy bueno o trabajar duro en mis debilidades? Yo soy de la idea siempre de explotar para lo que tú eres bueno. Ay, qué bueno eres de los míos, serio. Donde diga lo contrario, dije ya valió porque ya me ha dado un quemadón. Siempre digo, explota para lo que eres bueno. Felice bueno para hacer tamales. Pues hazlo, órale, es el dueño de la flor de lis. Vámonos, ¿no? Y es que es un modelo desde que, de educación que está medio podrido, ¿no? Desde chiquito tienes que ser, tienes que sacar 10 en toda la boleta. No, pues, no hay forma. A mí no se me dieron las matemáticas porque soy doctor. Pues, síguele. Vámonos, ¿no? Número 4. Aléjate de tentaciones. O sea, si tu plan es bajar de peso, pues no compres pan de dulce, brother. Pues, o sea, y no pase por la panadería, mi reina. Pues, es más, yo me bajo contigo. Te quedas. Te quedas, por favor. Te quedas aquí, por favor. Sí, sí, tal cual. O sea, aléjate de tentaciones. Si estás ahorrando, no vayas a la plaza comercial a comprar tarugadas. Si estás buscando generar un negocio, o sea, aléjate de tentaciones. Aléjate de tus redes sociales. Apaga las redes sociales un rato. Aléjate. Hazte lo más fácil. Porque una cosa es que la disciplina te lleve, pero pues todos tus malos hábitos y los vicios también tienen un peso energético. Entonces, buscan. Oíste, Joel, que te alejes de las redes sociales. Que te esperes, Joel. Y quita las notificaciones, quítalas, porque la gente, oye, ¿cómo pueden tener las notificaciones encendidas? Y les vibra cada que les ponen un like. ¿Qué le vibra? ¿Vos? A ver, mírame a likear. Ay, me volvieron a likear. Ay, otra vez. Qué vida. Cómprate una. Oye, para la próxima prueba te voy a decir cuántas horas pasa en el mexicano. Bueno, te lo digo una vez, son 7.4 horas diarias en promedio en redes sociales. Es absurdo. ¿Y la chamba? O sea, qué onda. Es absurdo, ¿no? Oye, y número 5. ¿Se acuerdan de Joel que trabajaba conmigo? Se fue a musicalizar Pac-Man. Se fue, ya cerró la puerta. A ver, la que sigue. Oye, número 5 de 5. Premiate. Premiate el esfuerzo. Claro, se vale. Reconócete. Tampoco satanices la comida, pues hoy te toca pastelitos, fueron 7 días que no comiste nada. Un postrecito deliciosos. Y reconozate y apláudete los avances. Hay veces que nada más estamos festejando el éxito, César. Y hay que festejar también el camino. El avance. El avance, el proceso. No llegué probablemente a lo que quería, pero avancé mucho. Ahí vamos. Me celebro. Él es Helios Herrera. Gracias. Gracias por venir nuevamente. Es un privilegio siempre estar contigo. Búscalo en Instagram, Helios-Herrera y en Facebook, Helios Herrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!